¿Qué tal? Buenos días. ¿Podrían confirmarme si tenemos audio? Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues comenzamos. Me gustaría que tuviéramos esta pregunta en mente en este webinar. ¿Cuántas veces hemos hecho implementaciones de equipos biométricos para aplicaciones de tiempo y asistencia y el tema de generar reportes, de obtener información de esa asistencia siempre se vuelve un dolor de cabeza? Tener que estar en una computadora para descargar los reportes dentro de la misma LAN, conectar una memoria OCB en el biométrico, generar estos archivos de Excel poco entendibles regularmente, ¿no? Bueno, mi nombre es Héctor Jiménez de OpenDesk Pro y en esta ocasión vamos a tener el webinar de tiempo y asistencia unificada de todas sus sucursales, dispositivos en cualquier parte, 100% en la nube. La intención de este webinar es dar un poquito más de perspectiva de lo que ya hace OpenDesk. Webinars pasados, pues nos hemos metido más a temas administrativos, de facturación, cotizaciones, a la venta de membresías de acceso, ¿no? O suscripciones de acceso enfocado a gimnasios, fraccionamientos. Pero otra de las funcionalidades que muy pocos saben es que OpenDesk pues puede también funcionar como un sistema de tiempo y asistencia, ¿no? Y lo interesante de cómo se integra OpenDesk, al ser un SaaS, un software como servicio que funcione en la nube, se paga una suscripción como tal, no necesitamos tener un servidor, comprar licencias caras, en cuestión de minutos nosotros podemos tener un sistema en la nube donde unifique todos nuestros dispositivos biométricos de acceso. Los conectamos a Internet, le damos salida, configuramos cuatro parámetros, se conectan con nuestro OpenDesk y desde cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo, celular, tablet, computadora, podemos registrar nuevos empleados, definir sus plantillas de semana, de horarios, y generar reportes, exportarlos a Excel o un CSV para poder de ahí comenzar a hacer cálculos de nómina, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio rápido para que vean cómo esto está de volada. De repente como que muchas personas, el pensar que las cosas están en la nube, son complejas, son complicadas, y no, en realidad el hecho de que esté en la nube es que esté a un clic de distancia, ¿no? Entrar a una URL web y comenzar a utilizar el sistema sin necesidad de preocuparnos porque si tenemos que comprar un servidor, adecuar el sistema operativo del servidor, instalar las licencias, configurar el sistema, aquí como tal, ¿no? Bueno, al ser en nube, nosotros ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar. De hecho aquí, digamos que creamos una pequeña receta de cocina de cómo se debe hacer una implementación de tiempo y asistencia para OpenDesk. La vamos a seguir al pie de la letra y en cuanto tengamos esto, nosotros ya vamos a poder empezar a generar registros de asistencia, ¿va? Lo primero que nos pide esto es, pues, dar de alta al dispositivo, ¿sale? Yo tengo un dispositivo de acceso, aquí en mi red, los de High Vision, un biométrico facial, ahí por ahí mi compañero se los va a mostrar en pantalla. Este dispositivo, pues, es un equipo que soporta huella digital, soporta tarjetas de proximidad, soporta códigos QR y rostro. En la mayoría de las implementaciones de tiempo y asistencia, lo más viable, pues, es utilizar el rostro, ¿no? La huella en algunos casos, a lo mejor para equipos más económicos, pero cuando tenemos las capacidades de equipos como esto, pues, más vale el rostro, porque de repente, si trabajan con químicos, la huella digital, o en personas mayores, se empieza a complicar la lectura, ¿no? Bien, aquí en pantalla yo tengo mi dispositivo biométrico. Yo aquí puedo entrar a la interfaz web de mi dispositivo. También podría hacerlo por IBM S, ¿no? Pero lo más fácil es entrar por este lado. Bueno, yo aquí lo que voy a hacer es, en la parte de número de serial, voy a copiar esto para identificarlo en OpenDesk. Voy a copiar este número de serie. Me voy a la parte de OpenDesk. Y me voy a Control de Acceso. Y aquí donde dice Dispositivos, voy a crear uno nuevo. Le voy a poner un nombre. Acceso, sucursal tal, acceso... La idea es que le pongamos un identificador para que sepamos dónde está ubicado. Importante que aquí en la parte de tipo le pongamos que es de asistencia. No es para Control de Acceso, es para que nos genere reporteo de asistencia. Aquí vamos a definir una contraseña. Nosotros mismos podemos inventar. Esa contraseña es la contraseña de comunicación de OpenDesk con el dispositivo de asistencia. Aquí lo voy a crear. Me parece que ya está en línea porque la contraseña que yo puse ya está configurada en el dispositivo. Si yo le doy clic aquí en el ícono de información, nos da los parámetros a configurar en el dispositivo. Yo me voy aquí al dispositivo en la parte de red. Avanzada. Necesito habilitar el protocolo ISUB, la versión 5.0. El server address es el que me da de este lado. El puerto, el ID de dispositivo y la contraseña que yo definí de este otro lado. No las voy a poner ahorita porque ya el dispositivo ya los tenía precargados y ya me marca que está en línea. Una vez que está en línea, lo que necesito es darle clic aquí para que OpenDesk reconozca todas las capacidades de este dispositivo. Que si soporta huella, que si soporta rostro, cuánto es su límite de usuarios, cuánto es su límite de huellas. Si se fijan aquí, ya se me habilitaron todos estos campos. Todas estas opciones, perdón. De aquí yo, por ejemplo, ya podría, en caso de que el dispositivo no esté bien configurado su hora, fecha, yo desde aquí la puedo ajustar. La puedo hacer sincronizándola con la de la PC. Puedo asignar su honoraria. Aquí lo voy a poner sincronizar con la de la PC. Yo ya no necesito estar físicamente en el lugar. Yo configuré esos parámetros. Yo desde ese momento, yo ya puedo empezar a trabajar con el equipo. Voy a hacer una prueba aquí. Apertura de relevador. Yo ya puedo empezar a operar el equipo de manera remota. ¿Sale? Después de esto, como dice nuestra receta, dice que necesitamos crear un grupo de acceso y asignar dispositivos. Entonces, yo me voy a la parte de Open Desk, en grupos de acceso, creo un grupo de acceso, le pongo asistencia, matriz o asistencia, como me guste llamarle yo. Y voy a decir que es para empleados. Después de eso, me dice que asigne el dispositivo. Yo le doy clic aquí en Puertas y para lo menos dispositivo. ¿Va? Y voy en el segundo paso y no han pasado ni dos minutos. Después necesito crear una plantilla de día. Voy a cerrar esta pestaña para no establecer. Para eso, me voy a la parte de tiempo asistencia, me voy a Horarios. Aquí voy a crear una plantilla de mi horario. Le voy a poner Oficina General. Digo que sí tiene comida. Digo que su hora de entrada es a las 8 de la mañana. Que tiene una tolerancia de 10 minutos para que a las 8.10 todavía me cuente como entrada. Y a partir de cuántos minutos antes yo ya puedo registrar mi entrada. Y cuántos minutos después podría registrar mi entrada, pero ya sería como un retardo. Pues si yo llego a las 8.11, OpenDest sí lo va a detectar como una entrada, pero ya va a ser un retardo. Y aquí le pongo que de tiempo de comida son 60 minutos. La hora de comida la puedo poner aquí que es a la 1 de la tarde. Puede entrar a comida 10 minutos después y puede salir 10 minutos después. Su hora de salida la voy a poner aquí a las 6 de la tarde. Puede registrar su salida válida 10 minutos antes como válida, pero desde 60 minutos antes yo ya la puedo registrar como una salida. y cuantos minutos después. Yo aquí estoy creando una plantilla de día. Cabe recalcar que OpenDesk, su módulo de tiempo y asistencia, es un módulo que nos permite hacer configuraciones rápidas y despliegues rápidos. No es como tal un sistema de tiempo y asistencia, pero es un módulo incluido dentro de OpenDesk que nos permite cubrir la mayoría de las necesidades de tiempo y asistencia. Como tal, no maneja vacaciones, no maneja rol de turnos, pero nos cubre la mayoría de las implementaciones de una manera rápida y eficiente. Yo aquí ya creé una plantilla de día. Después de eso, nos dice que tenemos que hacer una plantilla de semana. En nuestra plantilla de semana vamos a clic aquí en semanas y de los días de la semana vamos a seleccionar esta oficina general. Decimos que el lunes utiliza oficina general. Así asignamos los días que corresponden a ello. Digamos que en esta implementación pues trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo lo descansan. Por lo tanto, me marca aquí sábado y domingo descanso porque no asigne como tal una plantilla. ¿Va? Ahí si van teniendo preguntas, por favor, váyanlas escribiendo y ahorita les vamos dando salida. Ok. Aquí ya tenemos, como lo decía nuestra receta de cocina, crear una plantilla de día, crear una plantilla de semana. Después de eso, tenemos que crear los empleados. Al empleado asignarle una plantilla de semana y asignarle un grupo de acceso. Entonces me voy a control de acceso, me voy a empleados, creo un nuevo empleado, le digo que pertenece al grupo de asistencia matriz y que tiene una semana de oficina general. ¿Va? Yo puedo agregarle datos adicionales como fecha de contratación, fecha de nacimiento, su curso, su número de seguro social, su RFC, teléfonos, ¿va? asignarles un domicilio, pero bueno, esta es la configuración básica. ¿Va? Si se fijan en esta parte, aquí dice que ya lo insertó en el dispositivo. Yo ya no tuve que hacer una dispersión como lo hacemos en IBMS o en cualquier software de acceso que tenemos que hacer la sincronización para enviar todos los datos de un nuevo registro de acceso o de asistencia. De hecho, si yo entro a mi dispositivo y voy a la parte de usuarios, permítanme, si se fijan en la parte de usuarios, aquí ya está registrado Héctor Jiménez, sin necesidad de yo hacer una dispersión como tal. Después de esto, lo único que me falta es generar un registro. Por ejemplo, aquí le voy a hacer un registro de rostro. Le voy a permitirme acceso a mi cámara. También podemos leer este código QR y hacerlo desde un dispositivo móvil. O podemos enviarles la liga a los empleados por correo electrónico que nos manden su fotografía y subirla aquí o que les dé, mandarles un link por WhatsApp y que ellos mismos se tomen la fotografía y se hagan el enrolamiento automático. No tenemos que ir a las sucursales, no tenemos que ir presencialmente a dar de alta en el dispositivo empleado por empleado y tomarles la fotografía en sitio. Lo podemos hacer todo de manera remota. Yo aquí ya lo estoy haciendo con la cámara de mi computadora. Va, salí con los ojos cerrados, pero esperemos y sí ya, hizo el enrolamiento. De hecho, ya si se fijan aquí ya, si recargo la parte de empleados, ya dice que ya hay un rostro con los ojos cerrados, pero hay un rostro. Bien, a partir de esto, ya si nos hacemos sacar el enfoque al biométrico, yo cuando ya llegue a las instalaciones, que de hecho puede haber un grupo de acceso en el que, por ejemplo, si tenemos empleados que trabajan en diferentes sucursales, pues en cualquiera que se presenten pueden hacer sus registros de asistencia, ¿no? ¿Va? Si se fijan ahí ya me registró mi asistencia. Algo interesante también que tenemos aquí es que podemos hacer registros manuales. ¿A qué me refiero con esto? es que la persona se le olvidó hacer el registro, entonces, pues podemos nosotros seleccionar el empleado, suponer que se registró en este dispositivo el día de hoy a las 8 de la mañana. ¿Va? Si por alguna razón administrativamente no lo hizo, pues alguien con los privilegios adecuados en OpenDes lo pueda hacer. Esto para que nuestro reporte de horas trabajadas y nuestro Excel se haga cuadrado como debe de ser, ¿no? Y ahorita, obviamente, pues este sistema no tiene como tal registro de tiempo y asistencia, pero en su caso ya que se empiecen a generar registros, pues ya en la parte de tiempo y asistencia aquí nosotros podríamos empezar a generar los reportes, ¿no? Si se fijan, aquí como hizo un registro manual, dice que entradas 8 de la mañana porque fue manual, el 15 ahorita pues es a las 10, 15 de la mañana, ese ya no cuenta como un registro de entrada, por lo tanto, el sistema lo descarta dentro de su algoritmo para hacer el cálculo como tal. ¿Va? Pero aquí, rápido, entramos a tiempo y asistencia, podemos hacer filtros de algún almacén en específico, de un empleado en específico, de un rango de fechas en especial, entonces, a partir de esto pues nosotros ya podemos generar un imprimible pues personalizado con nuestro logotipo y nuestros colores, podemos hacer una exportación a un archivo de Excel o de CSV para pasarlo a contabilidad y de ahí a partir de eso pues hagan nuestro cálculo de nómina, ¿no? Vamos a comenzar con el tema de las preguntas, básicamente pues OpenDesk es una solución enfocada pues a cuestiones más de membresías de acceso, pero dentro de sus virtudes es que podemos utilizar este módulo simple de tiempo y asistencia bastante efectivo, rápido de desplegar, que cubre la mayoría de las necesidades del mercado, ¿va? Bien, vamos con las preguntas. Ok, bien, por aquí tenemos a Gustavo, dice, ¿cómo podemos registrar la huella o facial del empleado? Creo que el facial quedó bastante claro que podemos hacerlo ya sea subiendo una fotografía OpenDesk del empleado, podría ser tomando una fotografía directamente en la computadora, laptop, con su webcam, o podemos leer el código QR, escanearlo con un celular y con el dispositivo móvil hacer la captura, o podemos enviarles el link ya sea por correo electrónico o WhatsApp o cualquier aplicación de mensajería para que los mismos empleados de manera remota sin necesidad de ir a las instalaciones o que la persona que está haciendo los enrolamientos tenga que estar físicamente con esa persona, se toma su fotografía, cuando abre el link se activa, abre el link, se abre el navegador web y le pide permisos para activar la cámara web frontal como para hacer una selfie, pues entonces él acepta, da los permisos, se toma la fotografía y listo, no hay más que hacer, no hay que llevarlo al biométrico, no hay que estar físicamente en el lugar, ahora, para el tema de huella digital, me gustaría que puedan ver en pantalla de nuevo, aquí me voy a la parte de control de acceso, me voy a empleados, aquí está el icono de huella digital, yo al darle clic, aquí veo que no tengo todavía alguna capturada, le pongo que dedo quiero capturar y selecciono desde que dispositivo, cualquier dispositivo no necesariamente tiene que estar en el grupo de acceso de la persona, puede funcionar como enrolador de huella, entonces, aquí yo ahorita le voy a dar clic a capturar, vamos a cambiar la pantalla al dispositivo y se va a poner en modo de enrolamiento, va, si regresamos acá en pantalla ya vemos que ya está capturada la huella y que también ya se hizo la dispersión en el dispositivo que se llama acceso, no necesariamente tiene que utilizar como les comentaba el dispositivo del grupo de acceso al que pertenece, cualquiera funciona para enrolar, entonces, si yo regreso al dispositivo y yo paso mi huella, va, ya la reconoce, en esta implementación de tiempo y asistencia que estamos haciendo, pues todos estos registros que se están generando fuera de los parámetros lo recibe el dispositivo y caen a OpenDesk y OpenDesk los almacena, el algoritmo interno de OpenDesk es el encargado de poder cuadrar pues los reportes, ¿no? pues a ver, este, si hubo un registro en la mañana de acceso dentro de los parámetros, pues el primer registro es el que va a tomar como la entrada, ¿no? Entonces, en ese sentido pasa lo mismo que la salida, el último registro que haga es el que va a tomar como salida, tiene que estar dentro de los parámetros previamente definidos de nuestra plantilla, va, Geraldine, para la configuración de este sistema con los controles de acceso a High Vision ¿es necesario estar en la misma red? No, esta pregunta es bien interesante porque la mayoría de las implementaciones de tiempo y asistencia es estar físicamente en el lugar con un IBMS o con una memoria USB descargando reportes con OpenDesk no, con OpenDesk configuramos esos cuatro parámetros en el dispositivo le damos salida a internet y todo se hace desde OpenDesk desde un navegador web ya sea en una tablet en un celular en una laptop en una computadora escritoria cualquier dispositivo que tenga conexión a internet puede entrar a OpenDesk sin necesidad de instalar absolutamente nada es una URL de web cada sistema se genera con un subdominio de OpenDesk minegocio.opendesk.mx ¿va? entonces entramos a esa URL con nuestras credenciales y desde ahí ya podemos hacer nuevos enrolamientos capturar empleados generar nuevos plantillas de horarios generar reportes de tiempo y asistencia ¿va? ok disculpe entre tarde dice Verónica pero debe ser un dispositivo específico porque compré el F22 si no me equivoco el F22 es de ZK en este momento este OpenDesk solamente es compatible con los dispositivos de HiVision con dispositivos de HiVision que soportan el protocolo ISOOP pero pues prácticamente ahora sí que todos los que están en línea en Cisco son compatibles dice Carlos Quiroz ¿tienen una lista de marcas y modelos compatibles? si entras a la licencia de OpenDesk en dispositivo de control de acceso hay una liga ahí que te manda soporte OpenDesk donde puedes ver todos los dispositivos compatibles igual al usar OpenDesk igual Carlos ¿dejamos de usar las plataformas de la marca del producto? no puede funcionar a la par pues lo que sí es que todos los registros pues deberían de hacerse en OpenDesk porque si no se hacen en OpenDesk en OpenDesk no recibiría pues este eventos de usuarios o de empleados que no estén registrados dentro de OpenDesk luego dice Gustavo Moisés ¿cómo te asegura que el empleado a quien le envías el enrolamiento remoto sea quien sea quien se registra en el reloj bueno cuando tú envías un enrolamiento remoto tú mandas una liga para que él se captura el rostro y ese rostro se almacena en OpenDesk tú puedes entrar a OpenDesk a los empleados le das en el ícono de la fotografía y ahí tú puedes ver la imagen de esta persona para hacer la auditoría ya después de eso pues el registro ya se hace en los biométricos previamente validado por el personal administrativo ¿no? va este bien por ahí si tienen más preguntas este aquí estamos bien aquí hay otra de Carlos ¿habrá desarrollo de aplicación móvil o solo se manejará en navegador web? fíjate Carlos que este tema ya se ha analizado pero no le vemos mucho sentido a que sea una aplicación móvil si tú desde cualquier celular este no sé abres Google Chrome tú puedes generar un acceso directo en tu celular y queda un ícono como una aplicación tú le das click y te manda directamente pues ya al login de OpenDesk como tal no le encontramos mayor sentido a desarrollar una aplicación móvil si lo que quieres es un ícono pues lo puedes hacer de volada ¿no? y este como tal pues no necesitas instalar absolutamente nada ok bien Geraldine dice veo varias opciones de OpenDesk en la plataforma de Syscom ¿cómo puedo obtener la app para empezar a hacer pruebas? ok para el tema de pruebas en cualquier licencia de OpenDesk hay una parte que dice ver demo en línea si ustedes le dan click ahí lo redirige a un demo de OpenDesk les precarga ya las credenciales para que ya nada más le pongan iniciar sesión y ahí pueden agregar dispositivos de acceso pueden agregar empleados pueden hacer grupos de acceso plantillas de semanas de horas generar reportes de manera ilimitada el único tema ahí es que pues en esa plataforma demo pues todos los distribuidores de Syscom tienen acceso por lo que pues todos están metiendo información y generando registros o reportes ya si planean generar su propio sistema pues en la parte de su número de cliente arriba lo despliegan hay una opción que dice OpenDesk Pro ahí pueden poner ustedes su correo electrónico para la cuenta principal y también pueden escoger su subdominio de OpenDesk como quieren que sea su acceso minegocio.opendesk.mx una vez que crean ese sistema ese sistema se crea como modo distribuidor lo pueden utilizar ustedes para uso interno y así van a empezar a comercializar OpenDesk para sus clientes les recomendamos que en la parte donde dicen mis clientes OpenDesk en un botón en la parte inferior izquierda ahí ustedes pueden generar nuevos sistemas poniendo el correo de su cliente y el subdominio que quieren para ellos y ahí pues ya les aplican las licencias que vayan adquiriendo para ellos ¿no? Ok Gustavo Moisés dice ¿Soporta horarios que pasan de la medianoche? Sí pasamos un poquito a pantalla para que vean esa parte en la parte de tiempo y asistencia en horarios cuando ustedes crean una plantilla de horario aquí tiene la opción de decir que sale al día siguiente esto al aplicar esto ya no les valida de que de que la hora de salida sea antes que la hora de entrada ¿no? Al aplicar esto ya el sistema está interpretando que van a entrar un día y van a salir hasta el que sigue ¿no? Eso sí como tal sí lo soporta OpenDesk bien creo que por aquí ya no traemos más preguntas la última fue la de Gustavo creo que es todo igual por ahí les dejo en pantalla mi correo electrónico si tienen algún proyecto en el que podamos apoyarlos alguna necesidad en específico pues no duden ahí en enviarnos un correo de volada les contestamos si no es conmigo igual está el Product Manager directamente ahí en Cisco javier.guereque arroba cisco.mx con cualquiera de los dos pueden tratar cualquier asunto relacionado a OpenDesk esperamos que estos 30 minutos hayan sido de bastante utilidad los invitamos a darle una pasada a los videos que tenemos en YouTube en la parte de soporte de Cisco tenemos un compilado de los webinars pasados de videos cortos de 2-3 minutos muy específicos de cada funcionalidad la verdad es que OpenDesk es un mundo de implementaciones y de negocios que pueden generar a partir de él por lo que estamos haciendo webinars que pareciera que uno no tiene nada que ver con otro pero si le van encontrando el hilo hay una cadena de negocios bien interesante que podrían ustedes explotar y generar ingresos bueno entonces lo dejamos hasta aquí muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos vernos pronto hasta luego